Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches según a la hora a la que me estéis viendo Mirad, hace unos días dije en mi grupo de Facebook que os iba a contar algo de el Bitcoin y el CPA Bueno, en realidad es muy sencillito Como todos sabemos ahora mismo el tema de criptomonedas está súper candente está súper súper de actualidad sobre todo porque es una nueva forma de pagar de cobrar, de gastar y de invertir Bueno, pues nosotros los que nos dedicamos al CPA mayormente no tenemos tiempo de dedicarnos a otro tipo de negocio, sin embargo sí que podemos aumentar nuestros ingresos dejando que nos paguen con criptomonedas en realidad la criptomoneda más extendida es el Bitcoin el Bitcoin, ¿me veis? y hay que tener un wallet o un monedero para que podamos recibir nuestros pagos en Bitcoin ¿Cuál es la que yo recomiendo? Yo he probado cinco o seis plataformas he probado wallets en cinco o seis plataformas y la verdad Spectrocoin esta que veis aquí en pantalla Spectrocoin.com es una de las mejores ¿Qué la hace diferente a otras? Pues es muy sencillo el wallet es gratis no necesitas nada más que tu email aquí le pones un email voy a poner yo ya tengo cuenta así que es tan sencillo como poner el email no tenéis que hacer nada más voy a ver si tengo algún correo que pueda meter y que lo veáis en directo a ver vamos a ver el de SmartCPA SmartCPA Gmail.com ¿vale? le doy a sign up cuando le doy a sign up me pide un password eso es todo lo que me pide y que no sea un robot entonces el password ponéis el password que vosotros queráis yo le pongo uno de pega vamos a repetir el password lo repetimos le digo que no soy un robot y le doy a sign up también podéis registrarlos con Facebook o con Google es sumamente sencillo le doy a sign up ¿veis? aquí me dice que no está bien el password que debe contener caracteres altos bajos y al menos ser de 8 8 caracteres de largo entonces voy a volver a poner así ya está nuevamente le digo que no soy un robot y le doy a registrarlo y eso es todo ya tengo mi wallet el que me dice que gracias por registrarte que revises el correo y ya está entonces me voy a ir al correo voy a buscar el correo de SmartCPA me voy a ir al correo y ahí voy a tener ya rápidamente el Spirito Coin le doy a confirmar esto siempre tenéis que hacerlo ya sabéis que esto es ineludible se acepta y ya está y eso es todo ya tengo mi wallet ahí está este no es SmartCPA vamos a poner no tuve siquiera que confirmar en ningún otro lado simplemente le doy click nadie me ha preguntado nada súper anónimo eso también es importante y ya está aquí el wallet ¿veis? ¿qué es lo interesante de esta plataforma? y por qué me gusta con diferencia de otras mirar cards porque tiene tarjetas yo le voy a dar click a cards yo ya tengo la mía ya la he pedido sobre todo los que trabajamos con Facebook o con plataformas que nos piden constantemente tarjetas pues esta es una forma de tener tarjetas ¿veis? me pone que rellene todos los datos si voy a ser una persona privada o una empresa el nombre el apellido name es nombre ser un name es apellido la fecha de nacimiento el país el teléfono como voy a querer certificar mi seguridad ya sea por email por sms por google authenticator yo siempre lo hago con email una pregunta secreta a elegir de estas que hay aquí no podemos poner a gusto es una pregunta secreta y luego estoy de acuerdo en recibir espectro con newsletter si queréis o no la quitáis y ya está y actualizáis el perfil ¿vale? yo ya la tengo ya la he pedido no me hace falta volver a hacerla esto es simplemente a modo de muestra para que vosotros veáis como funciona y ¿qué es lo bueno de esta tarjeta? ¿por qué se diferencia con otras tarjetas? vale pues porque esta tarjeta lo que me va a permitir a mí es me voy a volver aquí a la tarjeta a la página inicial me voy a ver a donde dice tarjetas aunque aquí no lo va a poner completo si lo veis me decís porque no lo veo ahora mismo y y como no lo veo igual hay estas merchan con tag logins voy a darle otra vez por aquí porque aquí está cash tarjetas la tarjeta lo que tiene de interesante es que ya está enlazada con los ATM los que no sepan lo que es el ATM este ATM son los automatic no me acuerdo que machine y estos ATM son los cajeros automáticos un ATM es un cajero automático mini vulgar y nosotros vamos a tener una tarjeta la tarjeta de espectro coin y nos van a poder pagar en mitcoins y nosotros con nuestra tarjeta podemos ir a cualquier cajero y sacar dinero dinero de verdad dólares euros libras o nuestra moneda local ves aquí no existe que no hay que preocuparse que ellos hacen el cambio ellos hacen todo y las tarjetas pueden estar denominadas en dólares euros o libras y ya lo tenéis así de fácil tiene más de 30 millones de cajeros automáticos está aceptada en más de 20 sitios y tiendas podemos meter también dinero si queremos es una tarjeta una tarjeta prepago los costos no se me hicieron tan altos porque esto necesita mantenimiento hay tarjetas físicas y tarjetas virtuales los costes evidentemente son diferentes yo personalmente me compré una física a mí me costó 8 euros porque yo estoy en España y trabajo en euros me costó 8 euros pero yo ya la tengo por ejemplo para facebook y tal pues yo la estoy usando de manera tranquilamente sin ningún problema y puedo sacarme tantas tarjetas como quiera y también hay tarjetas virtuales que cuestan bastante más baratitas pero yo he preferido la física tiene más presencia estas son instantáneas estas son de 2 a 3 semanas luego vienen los fees o los cargos por servicio que es 1 ya sea un dólar un euro o una libra da igual es 1 por inactividad no hay nada es gratis la podemos tener allí y si no nos convence no la usamos y no nos cobran nada luego por cargar desde nuestro experto coin account nada y bueno ahí ya está todo nosotros podéis ver que es muy muy sencillita y nos deja sobre todo usar cajeros automáticos ya sin ningún problema lo cual a mí me parece súper súper interesante vale bueno pues esto es lo que lo que quiero que veáis abajo en la descripción del video os voy a dejar el enlace para que entréis a espectro coin con mi enlace desde luego porque esto lo podéis entrar vosotros y buscarlo en internet y no pasa nada pero yo prefiero que entréis con mi enlace porque los que entren con mi enlace voy a tener una pequeña sorpresa para ellos si alguien entra con mi enlace se decide a comprar la tarjeta me lo dice y yo tengo una pequeña sorpresa para ellos que va a consistir aparte esto es lo que puedo decir pero hay cosas que no puedo decir en que les voy a dar la lista de países en los cuales podéis vosotros coger esta tarjeta para funcionar perfectamente normal y os voy a dar mi estrategia de como estoy sacando entre 2 y 6 dólares diarios en bitcoins en bitcoins esto no es en euros ni en dólares ni en bitcoins como sabéis el bitcoin voy a irme otra vez a espectro coin ahora mismo está en 5.818 euros o 6.780 dólares es el momento de que nos empiecen a pagar en bitcoin ahora que está un poquitito bajo porque nos van a empezar a pagar y el bitcoin va a subir va subiendo va subiendo va subiendo entonces nosotros ahora loco es como si lo comprásemos barato y después lo podamos vender más caro ahí ya hay hay una ganancia adicional porque si nos pagan en bitcoin nosotros lo tenemos ahí y después cuando este número crezca nosotros podemos hacer dos cosas o vender los bitcoins o gastarnos el dinero lo cambiamos lo sacamos desde nuestro cajero automático y ya está muy muy sencillito bueno pues eso es lo que quería que supierais hay redes CPA que ya están pagando con bitcoin y si os interesa bueno pues me lo decís y yo puedo deciros unas cuantas de las redes que ya están pagando por bitcoin y esta información también se la daré a la gente que al menos se haga su wallet con espectro coin abajo los enlaces darle clic cogeros la tarjeta ahora que se puede porque este sistema las tarjetas van a subir de precio también porque se va a ser más común y estos son de los primeros que están dando muchísimas facilidades para hacer las tarjetas y para hacer los wallets para que tengáis un ingreso adicional en bitcoins ya que no tenemos muchísimo tiempo para dedicarnos a eso bueno pues entrará al mundo de blockchain sin ningún problema y con muchísima seguridad darle clic al enlace de aquí abajo haceros el wallet comprarnos la tarjeta o comprarnos una tarjeta virtual yo las estoy usando para mis campañas CPA no tengo ningún problema y suscribiros a mi canal suscribiros que vais a encontrar siempre cosas muy interesantes bueno eso es todo por ahora espero que os haya sido útil el video y cualquier cosa cualquier duda pues ya sabéis que me podéis contactar en mis grupos de Facebook o en mis grupos de Skype un saludo y muchísimo éxito a todos hasta la siguiente que os haya sido